Maribel buenas tardes. Hola buenas tardes. ¿Qué es lo que me están preparando con este pedazón de arroz? Ese se llama delicioso sushi percherón. Ey, es un sushi gigante. Así es. No me lo vas a acabar. No, no, como que caja. No, dime la cabo. ¿Cuánto vale este Maribel? Este te cuesta 250. ¿Cómo? ¿Para cuántas personas es? Está súper enorme. Es para dos personas. ¿Para dos va? Hasta tres. ¿Y para mí? ¿Cómo tipo yo? Con uno. Mira, le echaron primero filadelfia, como queso crema, pepino. ¿Y qué es esto? Estos son deditos de queso empanizado, lleva su vino empanizado, la barrita de su vino, lleva tocino, lleva res, pollo, filadelfia y pepino. Te iba a preguntar a Maribel, ¿qué tanto se le venden? Pero lo van agregando apenas, ¿verdad? Es nuevo nuestro sushi percherón. No tiene mucho a ver. En cuanto lo vi, dije, quiero ese, dice. En cuanto lo vi, porque llama mucho la atención. La verdad que sí. A los pleones les va a llamar mucho la atención. Pleones, estamos en el Chinaloa, pero estoy en los Mochis, Sinaloa. Ya tenía rato que no grababa aquí en los Mochis. En Plaza Sendero, ¿va Maribel? Así es, en Plaza Sendero. Maribel, ¿qué es lo que más venden? ¿Qué más venden aparte de este sushi gigante? Ahorita me vas a preparar un teriyaki, ¿va? Sí, así es. Pues vendemos el sushi. Hay un sushi muy conocido por nuestros clientes. Se llama sushi chipotle especial. Es también muy bueno, muy rico. Fíjate, un dato curioso, a mí no me gusta el chipotle. A mí me encanta. A mí me encanta siempre. Mira, ese que tienen allá, de que llegué le estoy echando el ojo. Estos aderecitos de chipotle, entonces me fascina, me encantan mucho. Va agarrando forma ya, Maribel. Mira, yo pensé que iba a estar más complicadito, pero de verdad, hermano. ¿De ahí qué sigue? Ahí lo empalizamos, en ventura y pan. ¿Sabes, Maribel? Yo de repente me aviento una que otra receptilla. Yo quise hacer un sushi normal, así, no creas que así grandote. Me pegué un tirote. Sí, parece fácil, ¿verdad? Sí, es complicado, ¿no? ¿Y de ahí para dónde? ¿De ahí para dónde? Me damos a otra maquiadita con el maqui, pues, por lógica, para que quede más apretadito y no se nos desbarate ya a la hora de freírlo. Va, va, perfecto. Se maquilla de nuevo aquí. Oye, Maribel, entonces no descansa ni un día, pues es plaza, me imagino que no. No. No tiene descansos, no los días abiertos. Así es, de lunes a domingo, 3 de la mañana a 4 de la noche. Perfectísimo. Bueno, este es un teriyaki mixto, se prepara en la plancha, lleva pollo, res, camarón y lleva verduras a vapor. ¿Y cuánto vale este teriyaki? El teriyaki mixto te sale en 140 pesos. ¿140 pesos? Sí. Está excelente, esta está como para dar a dieta, ¿verdad? Ándale. Sí, vamos poniendo a dieta. Ándale, bien. Estas son verduras y qué lleva, camarón? La proteína es camarón, res y polio. Ah, ok. Sí. Va bañado con salsita teriyaki, así es. Muy bien. Y eso qué es, Maribel, eso de qué? Esa es la salsita teriyaki con la que va bañada la proteína del teriyaki mixto. El platillo. ¿Pero qué será tipo barbito? Es una salsita exclusiva de casa, este. No me quieres decir, Maribel, no me quieres decir. Eh, man, nomás dime los cinco ingredientes principales, nomás dime cinco. Ok. No, pues, un secreto. ¿Ya quedó, Fernanda? Le falta... Es una ensalada de pepinos dulces y listo, Maribel, que ya salió, parece como un pepecito, así bien bonito, ahora sí, ahí van a salir los boletos, oye, Maribel, dime, cuando vengo para acá, para el final, me gusta decir que, es un negocio, es como para todo tipo de pecha de moda, así es, así es, o sea, son precios muy accesibles, así es, eso nos dice que hay de mucha variedad, así es, tratamos de mantener nuestros precios para todo tipo de clientes, la verdad, y listo, ahí queda el emplatadito, ahí lo vamos a emplatar, así, va, ¿cuántos pesos te valen? 250, 250, oye, por ejemplo, sin echar leña ni nada más, pero, por ejemplo, de repente te vas a negocios de sushis, o así, como, como, finos, algo así, pues así, y un sushi normalito te vale a eso, eso te cuesta, es lo que siempre digo, pues, me gusta, como, como, recalcar, pues, de que aquí es para todo, pues, para todo tipo de personas, la verdad que sí, y este sushi no le pide nada a ninguno, está muy completo, se mira bien curado, a mí me trae a mi papá desde chiquito, chinaloa, ¿tiene un chorro de tiempo, Maribel? Mucho tiene chinaloa, 20 años, más de 20 años ya, ¿y listo? No, le falta ponerle, no, le falta, le falta, le falta, sí, guau, guau, que lleva por dentro, Maribel, me recuerda, lleva, sí, lleva surimé empanizado, lleva deditos de queso, lleva tocino, pollo, res, filadelfia, pepino, y arriba ya le van a poner nuestro topping de ensaladita de surimé, de surimé, así es, una ensaladita deliciosa, molos, te la van a bañar con la de los spice y también, ¿con qué me lo puedo acompañar? ¿con un pesito o qué? claro, con un, es como lo, 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 lo tradicional, ¿no? así es, sí, más rico, un poquito de decoración ahí de cebollos, yo pensé que le ibas a hacer con el codo, Carla, acá, voy a, aunque no, miré que no habrá más, dije, ¿qué pasa? ¿y listo? listo, va, primero vamos a probar el teriyaki, no se me emocione, no se me emocione, la gente también le trajo más ganas, el sushi, pero, mmm, 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 que rico, pero bueno, ya se los he dicho anteriormente, es un negocio que yo visitaba con mi familia de chiquito, mmm, mmm, es sabroso, mmm, ahora sí vamos a probar, al sitio ideal que plebón le miren, ajá, 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 papá, este es la opuesta, no es fácil, una disculpa, no manches, yo no sé, yo no sé ustedes, me gustaría inclusive que me comentaran, si han probado un sushi más grande, o sea, con una magnitud, como se le llama, un perímetro, un circunferencia, como, un radio, el pi, más grande que esto, pues, o sea, si se me hizo muy impactante, vamos a probarlo, pero bueno, mmm, no me van a ganar, o sea, me tienen que mandar fotos, que sea de usted, que lo haya mandado usted, si manda una de internet, un, 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 un gigante, no se vale, fíjense, los sushi, es normal, se puede probar de una, fácilmente, cuando me toque de la sushi, yo lo muerdo, de dos mordidas, oh, está grande, o sea, está recortado, o sea, yo no sé cuáles mordidas, me lo voy a echar, pero no me van a ganar, o sea, ahí va una, mmm, y su sabor es muy rico, o sea, camaroncito, piradelfia, mira, esto que se cocina rotundito, o sea, creo que la carne, el cocino, es muy mío, o sea, es muy mi estilo, no como que, le ponemos, no sé qué, no sé, carne, y queso, y milagresia, es lo mío, no, es que le dimos, bien, y cómodos, así bien, ay, así como que, ay, así bien, sufriendo, bien sufriendo, así bien sufrido, así como que, ay, recátenme a síl, no, ay, no, ay, 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 Gracias.